¡Pshó! 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 ¿Dónde está el volumen? ¿Esta chingadera? ¡Pshó! 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 Es que, por la señora, es quien te manda, amigo Esteban Bueno, pues, amigos, no es para música ¡Ay, güey, ya me parezco en esta! Amigos nuestros, damas y caballeros que ahora están aquí con nosotros y quiero decirles públicamente, quiero agradecer mucho el apoyo y la presencia del amigo Esteban Sonido Toga de, muy especialmente, también de Next Asistentes que está aquí con nosotros y bueno, pues, muy especialmente tenemos dos eventos, tres eventos tuvimos hoy en ese día, Peñón de los Maños nos vimos, después de ayer en Mercado Hidalgo Ahorita estamos aquí y ahorita me regreso al Mercado Hidalgo Ahorita les voy a decir todo el cotorreo que tenemos para ustedes ¿Ok, muchachos? ¿Ok? Fondo musical, a ver, fondo musical Y ahora sí, ya tanto pinche Pío Vámonos Recio, vámonos a bailar muchachos Vámonos, vámonos a bailar Ahorita traje para ustedes de regalo De regalo, eh, calendarios Tenemos calendarios para todos y cada uno de ustedes en esta gran ocasión Espérame tantito, güey, porque si no ahorita se nos van a amontonar, güey Yo quinto No, hay mucho gusto Ay, me diste un poco Si quieren los podemos a platicar tú y yo ahorita, tranquilos Nos vale madre lo que tengan ellos Vámonos a bailar muchachos Dice, vámonos Venga, venga, venga Para ustedes, bienvenidos Vámonos, vámonos a bailar Esto que nos dice para ustedes ¡Rigo! Vámonos a bailar el son de caramelo ¡Rigo! Para la chilanga Lorena Mix hacia Chicago ¡Rigo! Departan el hoy No veo ni barres ¿Y chiles? Vamos chingan chiles Para... El barrio de Alto Sucio ¡Pepe Malo! ¡No! 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 Pero decían que no venían como chico y no Es un son que suena bueno Es un son que está de moda Es un son que suena bueno Se baila con sabrosura Es mil son de caramelo Se baila con sabrosura Y es mi son de caramelo Quiero bailar Mi son canero Mi son canero Esto es para mi amigo Charlie Náquera Y su esposa Porque tiene esposa Mi son de caramelo Ya lo baila mi tila Y lo goza Nicolás Ya lo baila mi tila Para radiadores 2002 Los cantivos Oscar Tomás Y es muy rico Y es muy rico Para ti en combo Bienvenidos Quiero bailar Mi son canero Mi son canero Mi caramelo Quiero bailar Para el tío Siempre te llevo en mi corazón A ti y a todos los familiares Gracias Ave María, Gilberto Desmudez El chino y el Jonas Amigos por siempre La buena charanguera Para el chivo Ok, ok, ok Ok, ok Este es para yo El señor Con el señor Cumbia El pregoleo Con el tío Spernic Organización Dieta Blanco La ruta Y ya se apagó Y ya se apagó el teléfono Ay, qué sabroso Que lo bailan Son canero Échenle muchachos Échenle muchachos Son canero Son canero Caramelo Hay que lo baila Toda la mente Porque este ritmo Siente Échenle muchachos Échenle Como dice Son canero Son canero Caramelo Lo baila Carlitos Lo baila Pioquinto Lo baila Juliana Ay, qué sabroso Porque va a bailar Son canero Son canero Es un son Que está de moda Y lo goza La vieja Lola Y como ahí Quiero ver Para el tropical Vallejo Son canero De caramelo Tienes que aprender Cabrón Oiga, mira y vea Oiga, mira y vea El pío Aunque usted no lo crea Rico Y ahorita me voy Rico Que está de moda De la magdalena Chichupa Quiero bailar Son canero Son canero De caramelo Óigame doña No se me oitere Que son sabrosos Y mismo lo tiene usted Quiero bailar Son canero Son canero De caramelo Sigan gozando compañeros Que es misión De caramelo Esa banda Tepito Me deja ya el güey Te hagas güey Cabrón 50% de descuento En tu paga No mames Ese es tu buen fin Les cuento Tu buen fin Amigos nuestros Amigos nuestros Como si caballeros Si cuando le tienes mal Entramos aquí Ah pues algo No lo vayas a romper Bueno, bueno Tepito